Ya nos encontramos en la escuela y vamos a hacer algunas brumitas tronando los globos con los compañeros. Se va a ayudar Alondra y me sentía, me sentía, se me sentía. De que no le gusta salir en los videos porque no sé, entonces vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.